...sepan cómo elaborar propuestas y así puedan beneficiarse de los proyectos que Cora Plata tiene en futuro, en beneficio de la comunidad. La mejora institucional es la que tenemos, me voy a permitir leerlas. Soluciona aproximadamente 12.000 averías en todas las localidades de la provincia de Puerto Plata. Eso es lo que tenemos en proyección, hasta ahora en el momento tenemos más de 7.600 averías resueltas. Obviamente vamos a pasar a 12.000, porque si en dos años tenemos 7.000, entonces obviamente pasaremos esa propuesta que nos hemos realizado. Hemos limpiado el embalse más importante que tiene la provincia cuatro veces, y eso se ha traducido en mayor caudal de agua, y también en combinación con las reparaciones de avería, por eso ustedes ven que ahora mismo los diferentes sectores han tenido un beneficio que se ha traducido en mayor caudal. Ahora lo que queremos es ver de qué forma nosotros hacemos algunos proyectos de reforzamiento, para así tener mucho mayor tiempo, y que la gente entonces pueda abastecerse mucho mejor. Hemos hecho jornadas de reforestación, jornadas educativas a todos los ciudadanos. Instalación de redes de agua potable y agua residual, donde nunca antes nadie pensaba que se iba a hacer. Veinte años sectores sin agua, y nosotros le hemos llevado agua en apenas dos años. Hemos inaugurado dos grandes acueductos. Uno en Musubi, en Montellano, y otro en La Hebra, en Baza. En un lado, primero en mi caso, en Esteroombo, que va a ser un proyecto muy interesante, muy importante, porque va a dinamizar la zona turística, va a darle a esa zona mayor fuente de empleo, porque va a generar una serie de proyectos. Y en Guananico, es un sector olvidado por muchas administraciones, nosotros hemos retomado esas localidades. Y en un futuro no muy lejano, dos meses, estaremos nosotros ya inaugurando estos dos importantes proyectos. En adición a eso, también tenemos proyectos de reforzamiento en San Marcos. Esto nos va a permitir que los 14 barrios que tiene San Marcos puedan beneficiar de este proyecto de reforzamiento de agua potable. También tenemos proyectos de reforzamiento de agua potable en Marialao, en La Catalina y en Calarín. En adición a eso, tenemos una línea importante de agua residual, que va a dinamizar la zona en lo que es la parte del Camino del Fibro, en donde todos esos proyectos que están por ahí ya no van a vertir sus aguas residuales a su suelo, sino que van a ser incorporadas al sistema de acatallado existente, agua en su suelo. Tenemos en planes, y ya los colocamos en el postal, la mayor cantidad de vehículos livianos y pesados que la corporación ha soñado en alguna vez. Estamos hablando de siete camionetas, dos de cabina, estamos hablando de dos retroexcavadoras, estamos hablando de cuatro camiones tanques de agua, estamos hablando de dos camiones camalargas para hacer los servicios de operaciones de agua potable y agua residual, y también dos camiones pequeños, tanques, para poder entonces abastecer en los sitios en donde no tenemos acceso a los camiones grandes que vamos a tener. En adición a eso, también tenemos la compra de bombas de achique, de cortadoras de asfalto, de talados, etc. Como ustedes ven, hemos tratado de hacer de la institución, una institución estatal con visión empresarial privada. Mucha gente dice que si Corapalate es mía, bueno, hasta que esté aquí, es mía. Entonces, por lo tanto, tengo que velar por que esto sea lo que es una institución gubernamental modelo. Y es lo que hemos querido hacer. Hablarle a ustedes de los proyectos que tenemos a nivel de abastecimiento de agua en la parte oeste de la provincia es para mí un sueño, porque la parte olvidada oeste de la provincia no había tenido el apoyo y la atención que hasta el momento nosotros hemos dado. Tenemos el plan de hacer más de siete pozos en diferentes localidades, colocar más de dos mil metros lineales de tuberías. En adición a eso, también teniendo a los alcaldes y distritos municipales como aliados, porque somos todos hermanos, y aquí no valen colores, no valen partidos. Esto es un solo país, una sola provincia, y creo que merecemos todos estar unidos para poder avanzar, como así nosotros lo acabamos de hacer en dos años y tres meses. Pudimos rescatar un camión succionador que nos costó 25.6 millones de pesos. Este camión, maravilloso, un camión, creo que es el más potente que tiene la República Dominicana, es un camión que ha venido a darnos tranquilidad y sosiego, porque con él hemos resuelto problemas de años atrás, de muchos años atrás. Yo quiero aprovechar esta ocasión, que es una ocasión muy importante porque ya estamos en diciembre, y el mes de diciembre es un mes de reconciliación, es un mes en donde todos podemos encontrarnos con nosotros mismos y con el niño que llevamos dentro. Quiero aprovechar este mes importante, familiar, para desearle a todos unas felices fiestas, un venturoso año 2023, y reiterar nuevamente mi compromiso con el pueblo, con la provincia, con mi presidente, con ustedes, que para mí, mi voz se multiplica y se replica con ustedes, y por eso yo considero tan importante la relación entre prensa, comunicación, con Cora Plata, que es un nuevo gobierno. Muchas gracias por ver que nos hagan aquí todos. Muchísimas gracias. En donde de 800 muestras que se tomaron, con un margen de errores de 3.5%, Cora Plata tiene la aprobación de los habitantes de la provincia de Puerto Trabajo, de un 77.1% y un 78%. Eso significa que vamos por muy buen camino, significa que lo estamos haciendo como el pueblo lo esperado, pero aún nos falta mucho más, lo realizamos. Faltan muchas cosas más que tenemos nosotros que realizar. Yo espero que el tiempo me sea suficiente para poder yo hacer lo que me he propuesto hacer, que es cambiar la calidad de vida de nosotros. De cada uno de los habitantes, y por lo otro de la provincia de Puerto Trabajo. Señoras y señores, gracias a todos.